Soy el cero Soy el vicio de tu piel Que ya no puedo desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esta noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu palas hay intimidad En cada brazo que me das Dueñas con amigos Soy el pecado que te dio Nueva héroe y llora en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Soy ese no Ni que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar a tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva héroe y llora en el amor Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar a tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Bueno y se me gusta la señora Olguita A ratito vamos a tener por ahí También a Dolores Y a Carmelita ¿Quieres contar todo? Uno de los bookies para Pedro Y se llama La que sea